Hola amigo visitante su canal de noticias y chismes de famosos, esta es la extraña historia de dos mujeres desaparecidas, pero en diferentes partes del mundo, y que ambas son como dos gotas de agua, una madre sufrida y la otra una mendiga, que escondía una historia sorprendente Fui a Madrid, desde Asturias para ver a mi hermana, ella me pidió dinero y le di casi un millón de pesetas, era 1992 y desapareció, nunca la volví a ver Le dice al portal El Español, Rubén Montes, un antiguo minero de 53 años de Vímenes, Asturias, es una de las piezas de esta extraña historia, el de dos mujeres que nunca se han conocido y que nunca se conocerán Desaparecieron más de 10 mil kilómetros de distancia, pero que, en un giro inesperado, se cruzaron sus vidas hace un par de años por error, un error decisivo Caso 1, Honorina Montes Nació en 1959 en un pequeño pueblo asturiano llamado Vímenes Con un físico imponente y extraordinarios ojos azules La más bella del pueblo, recuerda el feligrés de un bar de la zona Honorina salió de la ciudad temprano y se fue a vivir a Madrid Mil leyendas adornan su figura Algunos dicen que fue llevada por un culto o secta Otros, que trabajó, no sé qué Para hombres muy bien vestidos que vinieron a buscar a la ciudad en autos de lujo Ella trabajaba en una boutique en Madrid y vivía en un apartamento cerca de Gran Vía Fui a visitarla casi todos los meses porque ella también sufría de esquizofrenia, revela su hermano En ese momento Honorina, Nori para los más íntimos, estaba relacionada con la sociedad más ilustre de Madrid En uno de esos viajes, Honorina le pidió dinero a su hermano Rubén, que era minero, no tenía esposa ni hijos y tenía una situación financiera cómoda, le prestó el dinero Honorina, Nori para amigos, pierde la fiesta por un viaje de Madrid a Toledo Era 1992 Nunca lo volvieron a ver La madre de Luis Miguel Caso 2 Marcela Basteri es una modelo italiana que vive en América Latina Otra mujer con impresionantes ojos claros Allí se casó con Luisito Rey, un cantante polémico y controvertido de Cádiz Un hombre con un carácter incendiario que se dice que la maltrató Tenían un hijo Lo llamaron Luis Miguel y entendieron el talento de él, para la música desde pequeño El niño se ha convertido, con el tiempo, en el niño de oro El pequeño Luis Miguel se convirtió en Luis Miguel, uno de los cantantes hispanos más famosos del planeta La relación con su marido, por otro lado, era tormentosa Se dijo que el hombre de Cádiz lo golpeaba constantemente Su hijo, el pequeño Luis Miguel, lo sometió a sesiones de práctica difíciles e interminables para ser un niño prodigio como él y convertirse en la estrella mundial que es actualmente Pero un día, Marcela se fue Estuvo en Buenos Aires y compró un pasaje de avión a Madrid Marcela se embarcó y se perdió allí Era 1985 Nunca lo volvieron a ver Un documental lo cambia todo Dos casos que nunca habrían tenido ninguna relación, excepto los realizados por el destino En 2017, comenzó a rodearse una serie sobre la vida de Luis Miguel Y más allá de su talento, una de las grandes preguntas sobre su vida giraba en torno a dónde estaba su madre ¿Dónde estaba Marcela Abasteri, que murió en el 1985? Dicen que el propio Luis Miguel, en el hecho de muerte de su padre, que murió en 1992, le pidió que revelara dónde estaba su madre Pero sus intentos fueron infructuosos Para aclarar esta cuestión, el equipo de producción de la serie se puso a trabajar Y en el proceso de investigación comprendieron una cosa En una de las zonas más pobres de Buenos Aires habían identificado a una mujer, que podría ser la madre de la cantante La mujer era una extraña que sobrevivía en las calles de la capital argentina Tomaron fotos y las compararon con las de Marcela Abasteri No había duda, era ella Pregúntale a Jiménez Cuando estalló la noticia, periodistas de diversos medios argentinos se plantaron en el inframundo de Buenos Aires para entrevistar a la presunta madre de Luis Una mujer que vestía trapos, que vivía en la calle y que, de hecho, tenía un parecido sorprendente con Marcela Abasteri Pero fue cuando le preguntó a esa mujer cuando negó categóricamente ser la madre de Luis Miguel o la madre de cualquiera Preguntad en Jiménez y ya veréis cómo no tengo hijos, dijo Esa sentencia fue decisiva Los medios argentinos publicaron el video, que llegó a un fanático de Gijón Ha oído hablar de Jiménez y ha comprendido que se trata de una ciudad de Asturias Trajo su descubrimiento a la ciudad y ahí comprendieron lo que estaba sucediendo En busca de la madre de Luis Miguel, los periodistas encontraron a Honorina Montes 25 años después de su muerte Un funeral para Nori En Jiménez nadie esperaba a Nori De hecho, se presume que murió dos años después de su desaparición En la ciudad celebraron una misa en su honor, a la que acudió toda la ciudad Y fue oficialmente declarada muerta por sus vecinos Todo cambió cuando los videos vinieron de Argentina Familiares reconocieron a Honorina Me mostraron su foto y me preguntaron si lo sabía Honestamente dije que no, confiesa su hermano Rubén No fue hasta que le mostraron el video y pudo escuchar a la mujer hablar cuando se dio cuenta No había duda Era mi hermana Los medios de comunicación se aprietan Lo que pasó después no fue fácil Los medios argentinos estaban bastante decepcionados Aunque fue un gran descubrimiento Estaban buscando a Marcela, la madre de la estrella Esto condujo al hecho de que, contrariamente a lo que dijeron Honorina y su familia Los periodistas argentinos continuaron argumentando que Marcela Basteri era esa persona El tema ha capturado los espacios del corazón de los principales medios de comunicación argentinos Los expertos insistieron en que era Marcela y montaron programas especiales en los que publicaron presuntas pruebas Que mostraban que los indigentes localizados eran la madre de Luis Miguel Era demasiado jugoso para resignarse a no ser el modelo italiano Pero desde Vimenes presionaron Incluso el alcalde de la ciudad, Aitor García Continuó la amarga controversia con algunos de los periodistas de Buenos Aires Que insistieron en que él era la madre del famoso artista Les pidió que dejaran de lastimarse Y finalmente reconocieran la verdadera identidad de esa persona Al final, se sometió a pruebas de ADNY Y mostró a la mujer vagando sin rumbo Por los barrios pobres de Buenos Aires Diciendo frases desconectadas También diciendo que venía de Galilei Y, en un momento de lucidez Tiene el nombre de su ciudad Para resolver esa historia Fue Honorina Montes García ¿Y ahora qué? ¿En qué situación se encuentra este tema hoy? Mi hermana está hospitalizada en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires Confirmó su hermano Rubén Quien seguramente ignora los tiempos de repatriación No sé si regresará en una semana En tres o dos meses No nos hemos informado de que estamos esperando Lo que es seguro es que Nori volverá a su pueblo La idea, sin embargo Es que ingresa a otro centro especializado en trastornos mentales en Asturias A priori, estos gastos correrían a cargo del Principado de Asturias Solo tenemos que pagar el boleto de su boleto de regreso Y el de la persona que lo acompaña Dice Rubén Montes Quien se dedica a cuidar a su madre Ella es la que no sabe nada La madre y Rubén de Nori son una anciana con enfermedad de Alzheimer Y que reside en el pueblo de San Juliano Cerca de Vímenes No dijimos nada porque ella no entendía Yo, que estoy jubilada Que vive sola con ella y yo dedicada a cuidarla No podría cuidar de dos personas en ese estado Por lo que la única ver que mi hermana está bien atendida Es que la cuidan en un centro especializado Le dice al español La prensa argentina no está satisfecha Y continúa publicando supuestas pruebas Que demuestran que Honorón es en realidad Marcela Pero el ADN no engaña Y Marcela sigue desaparecida Sin embargo Hay personas alrededor de la cantante Que afirman que su esposo mató a Marcela Y escondió el cuerpo Pero en este momento Lo único claro en esta historia Es que su investigación se cruza con la vida de otra mujer Que eventualmente regresará a sus raíces Y la otra tal vez no Si te gustó la nota Te pido te suscribas a mi canal Y deja tus comentarios Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!